Jeremy Corbyn responde a las críticas de la primera ministra británica, Theresa May, en un acto electoral. El líder laborista ha expresado que un gobierno liberado por él conseguiría un acuerdo sobre el Brexit beneficioso para muchos y no para unos pocos. Asimismo, ha asegurado que de ganar en las elecciones generales anticipadas del 8 de junio no amenazaría la Unión Europea en el camino hacia el Brexit. Estas elecciones no llevan al propio Brexit, sino al asunto del referéndum. La pregunta ahora es qué tipo de Brexit queremos y qué tipo de país queremos ser en el futuro y en quién se puede confiar para que los intereses de los trabajadores ocupen un lugar preferente. Por su parte, May ha asegurado no dar nada por hecho ante las próximas cinco semanas previas a los comicios y ha pedido el apoyo de los británicos para reforzar su posición en las negociaciones para el Brexit con el bloque comunitario. Las negociaciones van a ser difíciles, por ello tiene que haber un liderazgo fuerte y estable. La gente tiene que recordar que habrá otros 27 países europeos a un lado de la mesa negociadora y solo una persona para defender al Reino Unido. La pregunta en las elecciones generales es quién otorgará ese liderazgo fuerte y estable, yo o Jeremy Corbyn. Las proyecciones de voto para las elecciones legislativas dan amplia mayoría a los Tories, con un 38% de los apoyos frente al 27% de los laboristas y un 18% de los liberal-demócratas. Se estima que 45 millones de personas acudan a las urnas.